Sin corbatas, ya mero iniciamos. DVD Primera Plana presenta Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora. Sin corbatas, aquí iniciamos. Hola, 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 ¿cómo están mis amigos? Qué gusto enorme saludarles. Lunes bello, iniciando semana, una semana llena de bendiciones y llena de gratitud. Así amanecimos, muy, muy agradecidos con la vida. La vida es corta, la vida es breve, hay que echarle ganes, ganitas, galletas, dicen mis amigos. Soy Alberto Moreno, es un placer enorme estar en este Sin Corbatas. Hoy tenemos un programa muy, muy especial y la verdad de las cosas, la anduve correteando, no tienen ustedes una idea. Pero su agenda, y quiere decir que está llena, llena de trabajo y que hizo un espacio en su agenda, la psicóloga Angie Castillo, que está con nosotros el día de hoy, a quien le damos la bienvenida en el Sin Corbatas. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Hola, muy, muy contenta, muy feliz de iniciar la semana también aquí con ustedes, muy, muy agradecida. La verdad de las cosas, me encanta la idea y desde hace rato, hey, anímate, vamos, y era cuestión de que se dieran las cosas. Era cuestión de que se dieran y que las agendas coincidieran, que se alineen los planetas, dicen los que creen en la alineación de los planetas. Pero bueno, esas son coincidencias y yo creo que es maravilloso que andes con nosotros por acá, Angie. Angie, antes de entrar en el tema que nos atañe el día de hoy, yo quiero preguntarte, porque lo vi, la relación del arte, la arteterapia. Qué importante es la arteterapia. A mí me llama poderosamente la atención. Yo creo que nos da para otro programa. Pero demos una introducción. ¿Qué fue primero? O sea, ¿la psicóloga o la artista? Híjole, qué buena pregunta. Es algo que me preguntan constantemente. Yo te diría académicamente la psicóloga, porque primero estudié la licenciatura en psicología y después fui a estudiar actuación. Pero la artista estuvo desde niña. Entonces yo creo que el arte estuvo desde mi hogar, porque mi mamá es pintora, mi papá es músico, además de ser médico. Bueno, mi papá es médico, mi mamá es filósofa, estudió filosofía y letras, pedagoga. Pero yo crecí en el mundo del arte de cierta manera. Entonces yo me acuerdo que me ponía a bailar canciones de Luis Miguel, la chica del bikini azul, con un trajecito que me había hecho mi nana, tejidito azul. Vivíamos en el DF y somos de aquí, pero por sus carreras estudiábamos allá. Y yo bailaba y era feliz. Entonces jugaba a actuar, jugaba que me hablaba mi primo de Hermosillo por teléfono y le decía a mi nana que suena el teléfono, le decía yo. Y como que suena y yo contesto. Y siempre estuve en mi vida de alguna manera. Pero no fue hasta que estudié primero unos talleres, ya después de ser psicóloga, unos talleres en la unison con el maestro Oscar Fernández. Y me enamoré de la actuación a tal grado que me fui al DF, me fui a capacitar, estudiar, de una forma en la que ya nunca más lo pude dejar. Entonces la actuación me gustó tanto que me di cuenta que yo también ya había vivido procesos como paciente con la psicología. Y con el arte avancé mucho más que con la psicología. Digo, no están peleadas y una se complementa a la otra. Y así fue como fui implementando el arte dentro de mis terapias y a la psicología dentro de mi arte. Fíjate que interesante. Platiquemosle. Aquí nosotros hablamos las cosas así directamente, sin corbatas. Por eso se llama así. Es un programa que nos quitamos la formalidad y lo hablamos casualmente. Digo, ¿cómo se involucra o cómo puede? Dices, me ayudó más el arte que la psicología en su momento, pero se complementa. Sí. ¿Cómo le puede ayudar a la gente? A la gente que está allá afuera, que estamos viviendo una moda, la voy a entrecomillar, una moda de ansiedad, una moda de depresiones, que siempre han estado ahí, pero ahora son más visibles y son más multiplicables. Entonces, supongo y quiero creer, no hay, los estudios están muy inciertos, todavía están estudiando todo esto, que es mucho por la modernidad, por el internet, que debiese ser una herramienta para desarrollarnos, para ser mejores, que está habiendo muchas complicaciones. Simple y sencillamente la pregunta es, ¿cómo ayuda el arte y la terapia juntas? Pues primero, el arte tiene una función, digamos, que es sublimar, hacer catarsis, representar, proyectar, sin ningún objetivo en particular. Y la terapia, como tal, tiene el objetivo de sanar una cuestión específica. Cuando juntamos ambos, utilizamos el arte para sanar, para trabajar la ansiedad, para trabajar la depresión. Tiene una estructura, tiene una función, tiene una manera, digamos, específica. Sin embargo, cuando utilizamos por sí solo el arte, ya sea que cantemos, que bailemos, que actuemos, que vayamos a una obra, que escuchemos una canción, que nos acerquemos, que nos, digamos, adentremos al arte, ya de por sí solo trae un placer, un disfrute, un goce, una reflexión, trabajamos con las emociones. La terapia está enfocada a través de la ciencia, es una metodología que se ha demostrado que funciona y aplica, dependiendo de lo que se esté buscando, herramientas y técnicas específicas. El juntarlas es como potencializar todo, pues no, es sanar a una décima potencia, es como si en vez de estar 10 años en terapia voy a estar más pocas sesiones, yo lo utilizo mucho, tenemos un centro que se dedica a eso y ahí dentro de las consultas psicológicas muchas veces, pues sí ponemos a cantar a los consultantes, a bailar, a lo que requieran, pues no, porque a veces el ser humano no sabe expresarse y con el arte lo puede hacer sin pensar. Ok, que padre, se me abre un mundo de preguntas al respecto, pero creo que eso dará para el otro programa, porque hoy la idea es hablar de peritajes, un peritaje hasta donde llegó la investigación del equipo de Sin Corbatas, es aquel, digo, hablando de peritajes psicológicos, es aquellos exámenes, aquellas pruebas que se le hace a una persona en determinados hechos para buscar la verdad. Así es. ¿Es correcta esta apreciación? Sí, es correcto, es una valoración y es una evaluación dependiendo del objeto de la pericia, es decir, dependiendo de lo que se quiera investigar o el caso que se lleve a cabo y todo es en base a procesos legales, eso es lo más importante. Hay una, Hollywood, siempre le echamos la culpa a Hollywood nosotros, Hollywood nos ha puesto en la percepción, en nuestra cultura general, que esto ha hecho que casos importantes, legales, jurídicos, se vayan para uno o para otro lado. La balanza se decanta hacia un lado. ¿Es real esto o Hollywood lo magnifica? Bueno, pues hay muchas películas, ¿no? Muy padres y muy interesantes, culpables también de que yo esté aquí, porque la verdad que sí, se me hacía sumamente interesante. Dice yo, qué padre, cómo es posible que a través de la investigación o cómo unas pruebas pueden arrojar la verdad, cómo una entrevista psicológica puede definirse, una persona es uno culpable, pero aquí lo interesante es que no somos los psicólogos los que lo definimos, es un juez, es un juez, pero el peritaje psicológico es una herramienta de mucho peso. Voy a poner un ejemplo para aterrizar. Vamos a suponer que una persona cometió un asesinato o lo están acusando en asesinato. Entonces, realmente no se sabe si es o no asesino, tiene que entrar a un proceso de investigación. El peritaje psicológico investiga cuáles son sus características de personalidad para ver si hay una tendencia o no a cometer un asesinato. Entonces, el juez evalúa los resultados y en base a eso, como una prueba más de todas las demás, lo tome en cuenta. Vamos a poner un caso de custodia, de divorcio, donde los papás están peleando desgraciadamente porque no se debería de pelear por ver a un hijo, porque el derecho es del menor, no de ellos, o del niño, ya no se utiliza la palabra menor. Pero están buscando cómo convivir con él. Entonces, nosotros como psicólogos lo que evaluamos es primero la estabilidad del niño para ver cómo él va a estar mejor conviviendo con papá o con mamá o con ambos o bajo ciertas restricciones y el juez lo decide. También evaluamos la estabilidad emocional del papá y la estabilidad emocional de la mamá para ver sus condiciones y cómo tienen sus habilidades de crianza para cuidarlos. Y bueno, es todo un proceso muy complejo, pero muy completo, que gracias a la ciencia los resultados son muy certeros y tienen mucha validez. Entonces, el peso que tienen es de mucha importancia porque de él o de lo que decide el juez, más bien, pero apoyándose en estos resultados, pues se puede definir incluso el futuro de una persona siempre a su favor, buscando su bienestar. Eso es lo que buscan los peritajes psicológicos. Aquí lo acabas de mencionar y era mi segunda pregunta. O sea, el margen de error que tienen es mínimo, por decir casi inexistente, ¿no? Porque la verdad de las cosas, las herramientas se han actualizado de una manera cuántica. O sea, no te estoy diciendo, ah, mejor aún un 5%. No, cada vez las herramientas son más certeras para buscar esos rasgos, esos datos, porque también son datos que arrojan estas evaluaciones que se hacen. Entonces, el margen de error es insignificante como para considerarlo, pudiésemos, como bien lo dices, tomar esa prueba. Pero si hay otras pruebas más fuertes que esas, simple y sencillamente entra al juego del juicio. Supongo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Claro. Y aquí depende mucho de la expertise de quien haga el peritaje psicológico también. Porque no nada más es aplicar pruebas psicométricas, sino saber qué pruebas aplicar, cuándo aplicarlas, cómo aplicarlas, de qué manera integrar los resultados. La entrevista psicológica también es una herramienta que tiene mucho peso y al mismo tiempo eso nos ayuda a determinar cuáles son las pruebas que se van a aplicar. Entonces, hay un sinfín de evaluaciones. Cabe aclarar que todo esto es ciencia, por eso es que la validez es muy, el rango de error es muy mínimo, siempre y cuando se sepan aplicar las pruebas adecuadas. Vamos a suponer, si yo quiero aplicar una valoración para aplicar un peritaje, pues yo tengo que evaluar eso. Hay pruebas, por ejemplo, el CUIDA es una prueba muy importante para ver cómo son los estilos de crianza de ambos padres. Si yo dentro del peritaje no meto una prueba como esa, pues evidentemente que estoy evaluando. Entonces, por eso es muy importante y por eso hay veces que los peritajes se pueden tumbar, así le llamamos. Es decir, que no tiene peso suficiente, pero no es porque la ciencia no funcione, es porque el expertiz que lo está aplicando o el psicólogo no supo aplicar las pruebas que tenían que aplicarse para evaluarse lo adecuado. ¿Qué necesita un psicólogo para tener o para convertirse en un perito? Porque no todos los psicólogos son peritos, ni todos los peritos son psicólogos. Exacto. O sea, hay que entender esa circunstancia. ¿Qué se necesita Angie? Primero que nada, el conocimiento. El conocimiento de cómo es una valoración y cómo es un peritaje psicológico. Si bien hay estudios, también se trabaja mucho con la práctica, con la enseñanza. En mi caso particular, pues me gusta mucho estudiar. He estudiado diplomado, certificaciones. Y no te piden algo en particular, sino la licencia de ser psicólogo para ser perito. ¿Con la cédula profesional de psicólogo? Con la cédula profesional, pero no podemos nada más así. Ah, ya soy psicólogo, ya puedo ser un peritaje. Tengo que tener el conocimiento para poder hacerlos. Y eso te lo da la especialización. Entonces, no hay otro documento que se pida si hay un proceso que se realiza para ser perito psicológico ante la ley, pues no también. Pero realmente es el conocimiento, el conocimiento. Hay un registro, hay un registro de peritos aprobados para poder hacerlo. Y la verdad, hay una carencia de peritos que hacen falta, no solamente en México, en Estados Unidos están necesitando peritos psicológicos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Será porque la herramienta es muy efectiva? Pues yo pienso, no tengo idea, la verdad es la razón, pero yo me pongo en el lugar como de la gente y no a todos los psicólogos les gusta el campo legal, porque es pesado, es riesgoso, es tedioso hasta cierto punto, porque es muy minucioso, se requiere mucha estructura, se requiere mucho trabajo, es mucho trabajo el que hay detrás, requiere tiempo. Entonces, pues la verdad yo creo que para esto es como todo en todas las profesiones, se requiere pasión. Entonces, cuando te apasiona algo, pues lo haces con gusto. Entonces, yo creo que tiene que ver más bien con la pasión. O sea, tenemos pasión para diferentes cosas, pues no. Entonces, como aquí no hay mucho campo, aunque cada vez hay más, creo que es por eso, pues no, que cada vez hay más apasionados en los peritajes psicológicos. Hay una estadística que cada vez nos preocupa más a nosotros, que es la violencia hacia los niños y niñas. O sea, esto es una realidad. Son violentados de mil formas y la estadística era abrumadora. Estaba en un 70, 80%, o sea, 7, 8 niños de cada 10 son violentados de alguna forma, de alguna manera. Esto es preocupante, por supuesto, y hemos sido testigos, todos conocemos a alguien que diga, ay, es que pasó esto, y es que puso una demanda o puso una denuncia y están haciendo estudios psicológicos. Aquí entra en el peritaje. ¿Por qué? Porque los niños, pero es un campo muy delicado, lo acabas de decir. No cualquiera le entra a este tipo de circunstancias. ¿Cuál es la necesidad que hay para poder, yo creo y yo pienso, evitar estas circunstancias desde el punto de vista psicológico? Creo que se puede. Yo sí creo, hemos tenido aquí a psicólogos y lo hemos platicado y nos han llevado hacia, es que es en la casa, primero hay que blindar con valores, etcétera, ¿no? Pero desde el peritaje se encuentran cosas muy tangibles, a eso quiero llegar. A la tangibilidad, a la tangibilidad, a los niños no les creen. En los estudios, en esas evaluaciones, ¿sale esa verdad cuando los niños la expresan? Sí, sí. Sí. ¿De alguna manera absolutamente cierta? Sí, porque finalmente la psicología es lo que hace, es estudiar la conducta humana. Entonces, utilizamos herramientas y técnicas que nos ayudan a determinar, no nada más si tiene una veracidad en lo que está diciendo, sino también hay síntomas que se presentan cuando un niño está siendo vulnerable. Entonces, analizamos toda esa sintomatología y en base a eso se presentan también los resultados. Es decir, no nada más es porque un niño viene y te dice, me violentaron, sino que también hay todo un estudio que hay alrededor que va a garantizar que los resultados sean certeros. Hay una línea muy delgada, te digo, porque lo hemos vivido, hemos vivido esto en las escuelas y todo este asunto, y uno se queda con las dudas y de repente hay algunos casos, es que no hay como decirlo de una manera, o sea, sí, hay algunos casos delicados, donde un adulto tuvo unos acercamientos con menores y de repente dicen, oye, pues me preocupa o estoy muy molesto, empieza eso, o sea, soy muy molesto porque pasó esto, esto y esto, y no coinciden muchas cosas porque los niños, o sea, atendidos con diferentes psicólogos, pues no, no sale ese, en particular ese caso, me explico, llegar a eso, puede confundirse, puede confundirse que un adulto, no sé, le tragas así en el cabello a un chamaco, o sea, o algo, y que eso se confunda con una, con violentarles. No, la violencia es muy tangible, aunque a veces es muy confusa, porque desgraciadamente tenemos prácticas, sobre todo aquí en Sonora y en Hermosillo, muy, pues muy pesadas, nos llevamos muy pesadas, la famosa carrilla y el golpe al chamaco y que tú y que esto y que lo otro, entonces, de repente en la práctica diaria puede ser difícil de detectar, pero los peritajes psicológicos, ahí sale porque sale, si está siendo violentado, entonces no se puede confundir con algo que no es, pues no, o sea, es o no es, está siendo violentado o no está siendo violentado, y no depende de lo que diga el niño, sino de todo lo que sale como resultado del peritaje. Ahora, aquí yo creo que es muy importante hacer como un hincapié en la prevención, la cultura de la prevención, eso es lo que nos hace mucha falta, y aquí es donde tenemos que trabajar, el prevenir llegar a un delito, el prevenir cómo la violencia va a surgir, el prevenir un abuso sexual en los menores, el prevenir cualquier situación, el prevenir el bullying, el prevenir tantas situaciones que están pasando, los peritajes se utilizan también en las empresas, en las cuestiones laborales, prevenir el acoso, prevenir la violencia laboral, prevenir también, a veces las empresas provocan estrés y ansiedad en las personas, entonces, ¿por qué? Porque les hacen trabajar más horas, porque no se dan cuenta y exigen de más, creen que hay, no aguantas nada, compiten por haber quién sale más tarde, y están afectando a su familia, y el que se afecte a su familia implica posibilidades incluso hasta de un divorcio, y luego los niños, es un círculo vicioso, entonces yo creo que las conflictivas se tienen que trabajar de muchas índoles, pero con la prevención, ¿cómo prevenimos un delito? ¿cómo prevenimos una situación? Y no nada más desde casa, sino desde la sociedad, desde nuestros trabajos, desde el tráfico, desde que nos paramos, desde que empezamos el día, en cualquier momento de nuestra vida podemos estar trabajando una prevención, un buenos días, ¿cómo está? en vez de, ah, tú, enojados, ahí andamos por todo el mundo, entonces, la prevención está cada instante. ¿De quién es responsabilidad, mi querida Angie? Ese cambio de actitud, ¿dónde empieza? En uno mismo, porque uno pudiera decir, es que desde la casa, sí, desde la casa, pero hay personas que han crecido en núcleos familiares, y en contextos de violencia muy severos, y deciden cambiar su historia, y deciden cortar esos patrones, y deciden ser buenos seres humanos, y deciden ser grandes personas. Entonces, sí pudiéramos decir que todo empieza desde casa, pero tampoco somos culpables de lo que pasó en nuestra casa. Entonces, podemos ser responsables de lo que pasa en nuestro hogar, cuando nosotros ya somos padres de familia, quizás, pero, y lo que pasamos cuando éramos niños, ya no lo podemos cambiar. Entonces, somos responsables nosotros, uno como persona, no mi papá, no mi mamá, no mi familia, no mi historia de vida, sino yo, ahorita adulto, yo joven, adolescente, que estoy viviendo en un contexto que no me gusta, yo soy responsable, o sea, cada, el individuo es el responsable, desde mi muy particular punto de vista, apoyado por el sistema familiar, que es el primer núcleo en el que vivimos, y por el trabajo, por la escuela, por todos nuestros entornos, pues, ¿no? Claro, ahora, la generación X, o sea, los que tengan 40 para abajo, todos ahí no cuentan, desde, vivimos con unos papás que fueron, o muy permisivos, o incluso ausentes, o sea, yo recuerdo, y esto, platicado con toda la generación, ese, muy de, de, pues, nos cuidamos entre todos, o sea, los papás, yo me, eran padres ausentes, y, y, la gran mayoría de nosotros, eh, pues, pues salimos buenas personas, de una u otra manera, me explico, entonces, eh, sus papás eran muy severos con ellos, los abuelos eran, hiper, super severos, entonces, eh, las muestras de cariño de los papás de nosotros, eran un, ah, el golpe que dices, ¿no? el, ¿qué pasó muchacho? y lo, a ver, deme un abrazo, y lo, ¿qué es tu cumpleaños? ¿qué es Navidad? o sea, quítate, o sea, es la verdad, eh, y ese, ese afecto tan necesario, en un núcleo familiar, pues, se empezó a decantar en, pues, entre los hermanos, entre los amigos, y después, en, a los hijos, ¿no? eh, sin embargo, pues, nadie, el aprendizaje, por el ejemplo, es, o sea, es abrumador, ¿qué hacemos? o sea, desde el punto de vista, de la psicología, el problema radica, en, en las heridas, en lo que hay que sanar, en lo que, o sea, el problema ahí está, es una realidad, todos, afortunadamente, ahorita está de moda ir al psicólogo, y se ven más guapos, si van al psicólogo, en serio, claro, así, como no, cambias, pero radicalmente, por convivir, por la anécdota, vaya, en serio, en serio, eso es importante, y, nos estamos dando cuenta, de que, aquellos que decían, yo, no tengo nada, que, pues, todos tenemos, esas, detalles, que, 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 que enmendar, que sanar, sin echar culpas a papás, sin echar culpas a nadie, simple y sencillamente, hay que sanarlos, cuál es el paso, que hay que dar primero, tú me dices, primero somos nosotros, nosotros, pero, no está tan fácil, no está tan fácil, tomar decisiones, de ese tipo, de decir, a ver, voy a poner el orden, mi casa, que es tu cuerpo, por ejemplo, tu mente, tu espíritu, o sea, voy a ponerlo en orden, imagínate, es como cuando llegas, y están todos los platos ahí, tú no los ensuciaste, o crees que no los ensuciaste tú, ¿no? Dices, yo no los voy a lavar, es algo similar. Sí, y es lo bonito de la profesión, de la psicología, que finalmente, es una profesión, que pone al alcance, a las personas, esta oportunidad, de crecimiento, es como, me gusta mucho hacer la analogía, zapateros o zapatos, si yo quiero arreglar un zapato, pero no tengo ni idea, cómo arreglar un zapato, ¿qué es lo mejor? Pues llevarlo al zapatero, es muy simple, entonces, nosotros no podemos pretender, ser científicos, de las emociones, y de la conducta humana, porque simplemente, no lo hemos estudiado, e incluso, ya estudiándolo, no podemos trabajarlo, yo como psicóloga, tengo que ir con mi psicólogo, no puedo atenderme a mí misma, sería como decir, que un médico, si se enferma, se va a operar a él mismo, es imposible, entonces, primero se requiere humildad, para saber, que ocupamos un servicio, de un profesional, y decir, yo estoy dispuesto, y me acerco a un profesional, y simplemente veo, cuál es la observación, y el análisis del profesional, y cuáles pueden ser sus sugerencias, nosotros no podemos aconsejar, pero podemos plantear, ante el paciente, qué es lo que está sucediendo, en su vida, para que él tome sus mejores decisiones, y es algo muy bonito, porque está basado en la ciencia, o sea, no lo digo yo como psicóloga, la ciencia dice, que si tú haces esto, te va a pasar esto, es estadística, entonces, pues, yo la verdad, que le digo a todo el mundo, siempre hay que ir con el psicólogo, es lo mejor que puede haber en el mundo, porque, es como un instructivo, es aprender a conocernos, somos humanos, hay que leer el instructivo, cómo es el humano, qué hace, cómo funciona, cómo opera, porque, si podemos operar, un aparato sin instructivo, por supuesto, pero si lo leemos, pues le vamos a sacar mejor eficacia, no, hay gente que, que me dice, y lo hemos platicado, insisto, es que yo tengo tres años, yendo al psicólogo, y dices tú, en tres años, no te han bastado, o sea, ya cambia de psicólogo, o a ver qué haces, porque, de repente, también, hay, hay periodos, hay, hay tiempos para esto, no puedes estar siempre en terapia, o, o es necesario, ¿qué piensas, cuál es tu experiencia en este? Pues bueno, cabe aclarar que hay diferentes enfoques de la psicología, entonces, hay, enfoques, por ejemplo, que es el psicoanálisis, que son periodos, pues, de larga duración, y hay otros enfoques, que son de corta duración, como la psicoterapia breve, depende mucho, del proceso que alguien esté viviendo, no se puede definir un tiempo exacto, para, a un paciente en particular, hay personas que pueden estar toda su vida en terapia, y eso no implica que, que no, no hay una graduación, pues, no es como que, ah, ya, ya, pero, pero, cabe aclarar que, hay periodos en lo que no, en los que no es necesario asistir, o me siento bien, entonces, no lo requiero, pero también depende, por ejemplo, si tengo alguna condición, porque si tengo depresión, la depresión, la depresión es algo que se presenta toda la vida, entonces, si es importante estar monitoreando, cómo van los síntomas en mi vida, o sea, algún suceso que me lo esté manifestando, o simplemente, como en Estados Unidos, aquí también ya se está utilizando, simplemente, mi psicólogo de cabecera permanente, o sea, si existe, no es que, no es que a los tres años no le funcione, sino que simplemente, va trabajando diferentes cosas, siempre hay algo que trabajar, pero es como la carrilla del, del gimnasio, pues, pues sí, claro, estás yendo al gimnasio, excelente ejemplo, sí, ¿no? Sí, estás yendo al gimnasio, no, pues sí, pues no se te nota, o sea, qué bueno, porque entonces, si no se me nota, significa que ya estoy bien, no, o al revés, o al revés, también puede pasar, ¿no? Vamos a regresarnos otra vez, a esto del peritaje, porque creo que, que hay mucho, hay más de qué hablar al respecto, los peritajes, son ordenados siempre por una autoridad, o puede alguien, con inquietudes, muy personales, muy propias, pedir un peritaje, para entonces iniciar un proceso. Sí, depende de cómo, mira, generalmente está, por lo común, un licenciado de por medio, ¿no? Que está llevando un caso, hay veces que a lo mejor todavía no empieza en el caso, pero el peritaje se utiliza, para llevar un proceso legal, entonces, sí se puede utilizar, antes de iniciar el proceso legal, para ver los resultados, para utilizarlo como una estrategia, para ver hacia dónde, el licenciado va a llevar el proceso legal, pero, no es lo común, no es lo común, que una persona por sí sola, quiera llevar un peritaje, ahí, lo que se puede hacer, es un proceso normal, de valoración y evaluación psicológica, dependiendo de lo que quiera investigar. Sí, 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 me queda, me queda claro, y es que, de repente, alguien que nos esté escuchando, y pueda decir, oye, a lo mejor es lo que yo necesito, pero si, si, como bien lo dices, pues a lo mejor la sesión normal, te, te clarifica cosas, ¿no? Sí, ¿quién puede necesitar un peritaje psicológico? Cualquier persona que esté en un proceso legal, así de simple, que pueda ser un proceso laboral, un proceso en su institución, un proceso de divorcio, un proceso de demanda, algún, algún proceso legal, esa es la diferencia de un peritaje psicológico. Hay, hay, dentro de nuestra audiencia, están empresarios, empresarios, muchos empresarios, que hemos platicado mucho acerca de, de estos casos que se han dado en el mundo, no digo que no se han dado aquí, todavía no los conocemos, pero nos, nos preocupa como empresarios, de que nuestros empleados puedan decir, simple y sencillamente decir, es que tengo depresión, por eso no vine a trabajar durante cinco días, y no pude ni avisar. Aquí, si entra un proceso legal, laboral, un peritaje puede realmente hacer la diferencia. Sí, aquí sí se utiliza, de hecho, una de las cosas que yo les recomiendo siempre a los empresarios, que es algo que trabajamos con las empresas, es la aplicación de la NOM 035, muchos empresarios, desgraciadamente, aquí en Hermosillo, todavía no la aplican, entonces, número uno, tienen que tener en regla todo eso, ¿para qué? Para encontrar cuáles son los procesos, que deben de seguir, cuando una persona se reporta con depresión, uno, tiene que haber un diagnóstico de por medio, dos, tiene que haber un tratamiento, dentro de los contratos, incluso, ellos tienen que firmar, que la empresa, así como les manda a hacer antidopings, los manda a hacer valoraciones psicológicas, es decir, no puedo decir yo nada más, porque sí, estoy deprimido, estoy muy triste, ya no me quiero levantar, claro que no, o sea, tiene que haber un diagnóstico de por medio, y aún así, tiene que estar sometido a tratamiento el colaborador, y si el colaborador no se somete a ese proceso, y a ese tratamiento, afecta a la empresa, la productividad, y el clima laboral, entonces, es importante también, que el empresario se proteja de esta manera, para que sepa que, que no es justificación, para afectar a la empresa, sino que más bien, la empresa, busque una forma, para que uno, no provoque, o nada de su sistema empresarial, esté afectando, que el colaborador, tenga estrés, ansiedad o depresión, entonces, muchas veces, los empresarios desconocen, cómo es que lo pueden provocar, entonces, primero es ser honestos, y ver hacia adentro, qué es, ya una vez estando en regla, los factores externos, de cualquier individuo, pueden estar provocando esa depresión, incluso la genética, no necesariamente una problemática, sino que genéticamente, esa persona, tiene una predisposición, y posteriormente, seguir los lineamientos, que te lleva la NOM 035, para no verse perjudicados, incluso, puede ser despido justificado, cuando no hay, una evidencia, o una valoración, para las inasistencias. Sí, de repente, los empresarios, pues, no, no conocen, el desconocimiento, dicen que, el desconocer una ley, no te exime de su cumplimiento, claro, entonces, hay que conocerla, y hay que saber que, que, esas normativas, se cumplen, sí o sí, y, si tu empresa es chiquita, mediana, o grandota, o sea, todas deben de cumplir, con la NOM 035, que habla de entornos, o sea, entornos libres de estrés. Exacto. De eso habla la, la 035, y es, muy, en comparación con las multas, que hay, por no tener, no estar al, al día, al día con ello, o sea, realmente, implementarla, no es, un show, como pueden pensar. Es algo muy sencillo, y nosotros lo hacemos por ustedes, entonces, es muy simple, que requiero, pues, llámame, y ya, se acabó, yo te lo hago por ti. Sí, la verdad, la verdad, de repente, uno puede pensar, y, y hay historias de terror en el mundo, ¿no? O sea, estaba leyendo la historia de alguien que se ausentó, seis años de su trabajo, y nadie se dio cuenta, o sea, y le seguían pagando, hasta que le iban a entregar el premio por, por cumplir, diez años, o sea, trabajó cuatro años, seis años no fue a trabajar, y le iban a entregar el reconocimiento, y no, no lo encontraron, entonces, le hicieron la investigación, y se dieron cuenta que tenía seis años cobrando el señor, pero, pues, decía, pues, no me dieron nada que hacer, y aquí estoy, esperando que me den que hacer, o sea, pero no se presentaba su trabajo, o sea, ¿qué caso? Fue en España, fue en España, y búsquenlo. Hay otro caso que me llama mucho también la atención, porque, ahorita hablando de los empresarios, hay muchos peritajes psicológicos que se hacen en cuestión a esto, los licenciados meten una demanda en defensa del colaborador, y lo primero que investigan es si tienen la NOM 035, al no tenerla, pierden inmediatamente, entonces, el peritaje lo que hace es valorar el estado emocional del colaborador, y si se vio afectado por la empresa, ha habido casos donde, por ejemplo, este caso me llamó mucha atención, que vimos en un curso que teníamos a nivel internacional, estaba uno de, pues, de un colaborador que había demandado a su empresa, y ganó, por, porque provocaron, decía él, el divorcio, su divorcio, entonces, él se vio muy afectado a nivel personal, a nivel, pues, familiar, porque la empresa lo hacía viajar mucho, y no le avisaba con tiempo, y posteriormente, no le pagaba horas extras, había un mundo de irregularidades, no estaban cubriendo para nada la NOM 035, y ganó, porque el divorcio, se demostró que sí había, sido provocado por la empresa, obviamente, yo como psicóloga, puedo decir, que un divorcio no se provoca, una, por una sola razón, tiene que ver también aspectos, como la comunicación, como mil cosas, pero pues, no se veían, no lo veían a él, por estar tanto tiempo en la empresa, llegó a un mundo de estrés, y demás, entonces, aquí se aplica el peritaje psicológico, para poder valorar, si es verdad que la empresa, o no, está provocando, tantas afectaciones, a tal grado, que hubo un divorcio, de por medio. Ok. ¿Cómo encuentra un abogado, a un perito, que pueda trabajar con ellos? ¿Cómo le hace? ¿Se lo asigna, se asignan, o ellos deben de buscar a ese perito? Me entra la duda. Sí, pues generalmente, es por contratación, es una contratación particular, la que se hace, en mi caso particular, trabajo con diversos abogados, y cualquier abogado, me puede contratar, y nada más es eso, es cubrir los procedimientos necesarios, para iniciar el proceso, que es una contratación. Ah, ok, de acuerdo, sí, es que de repente, uno puede pensar, hay abogados, que nos están viendo, y que digan, oye, yo necesito, de ese peritaje, para meterlo a mi caso, ¿no? Entonces, ellos te buscan, de hecho, si me ayudas ahí, mi querido Jorge, hoy en los controles, acá en los estudios, de TVD, primera plana, pon, por favor, pues, las redes sociales, de la psicóloga Angie Castillo, por favor, ahí van a aparecer, en pantalla, han estado apareciendo, Bien Art, en Facebook, y Bien Art, Arteterapia, en Instagram, así es, y ahí la pueden ubicar, fácilmente, y, y pues, preguntar, y contratar. Claro, todo lo que gusten, y pues, hacer mucho hincapié, también en la importancia, de la salud emocional, y la prevención, antes de llegar, a un proceso legal, pues, lo ideal sería, arreglarnos, también tenemos otro servicio, que es el de mediación, y la mediación, busca eso, ¿no? Lograr, el, el proceso previo, pues, ¿no? Ok. Entonces, tenemos muchos servicios, que la verdad, están muy completos, y, y todo lo que es, los procesos, legales, la verdad, que son parte de mi pasión. Oye, y qué importante, eso de, de la mediación, porque, en una negociación, cuando entra un mediador, que, relativamente fácil, se arreglan las cosas, porque, como que la comunicación, entre dos, está, en las dos partes, involucradas, como que ya está, tan desgastada, que ya no, se comunican. Sí, ya hay resentimiento, ya hay coraje, ya no te quiero ni ver, ya, olvídate, arreglalo con mi abogado, entonces, que finalmente, los licenciados, es algo que buscan también, llegar a una negociación, que tenga un, un fin positivo, para ambas partes, pues, ¿no? Sí, porque la negociación, a fin de cuentas, es eso, ¿no? Que ambas partes, estén, lo más conformes, que sea posible, en el caso. Y en todos los casos, siempre se va a buscar, el beneficio, sobre todo, para los niños, niñas y adolescentes, esto es lo más importante, es decir, en todos los procesos, vamos a buscar siempre eso, y posterior a ello, en los procesos también, pues, legales, en los procesos ya, este, laborales, pues, también se busca eso, ¿no? Negociar. Siempre, en una negociación, dicen, cuando uno está negociando, lo importante, es, estar lo más tranquilo posible, ayuda a la psicología, a, a decir, bueno, ya, ya vamos a llegar a, a un arreglo, y eso calma las cosas, de una u otra manera, entre las partes, es curioso, porque, lo que nosotros, debemos de buscar, siempre en un conflicto, es estar bien uno. Claro, y, y todo lo que tiene que ver, con lo legal, a la persona le asusta, es como, hay ley, miedo, hay, hay una, es que vivimos, un sistema judicial, fuerte, sí, interesante, sí, muy, muy interesante, y, hay historias que, que nos ha tocado escuchar al respecto, horribles, muy horribles, la verdad, es la verdad, entonces, abogados, y dices, ay, para qué, es que te va a demandar, llega un momento, en que te das cuenta, de que no es así, o sea, no, al contrario, yo, mis respetos, para los licenciados, la verdad, desde que trabajo, en este campo legal, para mí, ha sido algo, tan bonito, descubrir, cómo, los licenciados, número uno, son personas buenas, no nada más, son conflictivas, porque luego, tienen esa fama, y los abogados, no, realmente, buscan ayudar a las personas, facilitarle las cuestiones, y, y eso es lo que hacen, los peritajes, buscan ayudar al caso, para beneficiar a la persona, que está llevándolo, entonces, es, somos aliados, pues, no, los abogados, y los psicólogos legales, digamos, que es, es un equipo, que está buscando, beneficiar, pues, dependiendo del objeto, de la pericia, no, lo que se está, investigando, trabajando. Qué padre, la verdad, es un mundo muy interesante, es un mundo que vale la pena, si lo necesitas, tener a un profesional, de tu lado, y, lo importante, y lo realmente importante, y siempre lo hemos dicho aquí, es que, te fijes muy bien, en eso, en que sean realmente, profesionales, de las áreas, que sepas, que, pégale su estalqueada, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿En qué trabaja? ¿Por dónde se mueve? Y eso te va a llevar, a que puedas tener, servicios profesionales, que van a ayudarte, sin lugar a dudas, a resolver tus casos. Mi querida Angie, Angie Castillo, algo, que quieras, decirnos, que se me haya, pasado, preguntarte, y que sea importante. Sí, mira, para mí, es muy importante, nuevamente, hablar de la prevención. Todo lo que tiene que ver, con peritajes psicológicos, es algo que se hace, ya una vez que está, dada la situación. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia? ¿Cómo prevenir los abusos? Es muy importante, como papás, a veces, nos cuesta mucho, hablar, por ejemplo, del abuso sexual, del abuso físico, y nos llegan casos, cuando ya están demandando, al abusador. Entonces, lo ideal es prevenir, que tengan un abuso, cuidarlos, creer en los niños, si no quieren ir con alguien, no se acerquen, no lo lleven, escúchenlo, sigan su intuición, a veces, en la familia, está la persona más cercana, que está abusando, sigan su intuición, eso es lo más importante. Si aquí no me siento bien, si eso no me gusta, dedicamos más tiempo a los hijos, es bien difícil, ahorita, lograr ese equilibrio, entre trabajar, y estar como papás, como mamás, pero la presencia, es muy importante, es algo que en lo que yo lucho día a día, he tenido que rechazar muchos trabajos muy buenos también, porque, pues porque soy mamá, entonces, de repente, es difícil, pero vale la pena, o sea, yo como psicóloga, como mamá, como hija, como todo, les puedo decir que, que la presencia y la atención, a lo que amamos, es lo que puede prevenir, y en todos los sentidos, en nuestros trabajos, amamos nuestro trabajo, cuidar al colaborador, es difícil, es difícil lidiar con colaboradores, yo como empresaria, lo sé, lo sé, es lo más difícil que hay, pero aún así, hay que seguir luchando con esto, con decir, cómo entiendo a la otra persona, qué le está pasando, qué le sucede a mi colaborador, por qué no llega, por qué no quiere trabajar, por qué no tiene disposición, ahora los jóvenes no tienen disposición, parece que no quieren hacer nada, es impresionante, muchos, entonces, analizarnos, ver cómo sacarles lo positivo, cómo, no sé, es que hay tanto que hacer, pero yo creo que lo más importante, es prevenir, cualquier situación del delito, se puede prevenir, los casos que más nos llegan, son de custodias, son de papás, que están peleando, por quién se va a quedar con el niño, recordar que no son un objeto, los niños, que aquí los dos, son importantes, para el desarrollo del niño, y también es muy importante, saber ser humildes, cuando como papás, no somos personas saludables, para estar con los niños, cuando hay una adicción de por medio, cuando hay una enfermedad, como es el alcoholismo, cuando hay un proceso, donde la violencia, es más fuerte, que el amor, que yo pueda tener, frente al hijo, y no me puedo controlar, pues evidentemente, tenemos que ser humildes, y saber, poner en primer lugar, el espacio para el niño, pues no. Qué importante, el entender, que nosotros, como papás, como familia, como pareja, puedes tener, todas las, desaveniencias, con tu pareja, y decir, bueno, este proyecto juntos, pues ya no funciona, o ya no va a funcionar, pero, una separación, no es de los hijos, la separación, es de tu pareja, el compromiso, y los proyectos, o sea, con los hijos, es enorme, es enorme, y hay que pensar en ellos, la verdad, hay mucho, hay mucho que hacer, y coincido contigo, en la prevención, hay mucho que, la psicología, puede ayudar, a estos procesos, de manera individual, de manera, en pareja, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, si ustedes ven algo, que está, deteniendo el desarrollo, hay psicólogos infantiles, tú atiendes, a niños, o a, Sí, es que tenemos un centro, y en el centro, trabajamos con diferentes áreas, hay un área específica, para niños, donde trabajamos, sobre todo, situaciones, de lenguaje, emocionales, de duelo, y, ¿cuándo, cuando nos quedan, escasos cinco minutos, de programa, ¿cuándo, y, y ya no tiene nada que ver, con el peritaje, pero no importa, yo creo que es prevención, es importante, ¿qué señales, nos dan nuestros hijos, para decir, vamos, te voy a llevar, a un psicólogo? Pues mira, yo digo que debemos ir todos, es como ir como un médico, y tengo un niño, lo tengo que llevar con el pediatra, tengo un niño, lo tengo que llevar con el psicólogo, para ver si su desarrollo, está bien, existen unas tablas, del desarrollo, esas las pueden incluso, hasta buscar en internet, a tal edad, tiene que saber gatear, a tal edad, tiene que saber caminar, a tal edad, tiene que saber hablar, decir tantas palabras, entonces, uno de los principales síntomas, es que haya un atraso, en el desarrollo normal, y tradicional, eso hablamos del desarrollo, pero vamos a hacer un lado eso, la parte emocional, es la más importante, cómo saber, cuándo llevar un niño, cuándo está triste, cuándo no quiere jugar, cuándo le está afectando el sueño, cuándo duerme de más, cuándo duerme de menos, cuándo come mucho, cuándo no come mucho, ahorita hay mucha depresión, en los niños, hace poco vimos a alguien, estábamos una psicóloga y yo, estábamos precisamente, este fin de semana, hubo un foro muy importante, y donde fuimos a celebrar, estaba una niña, con una mirada perdida, una niña en un restaurante, con una mirada perdida, entonces, quizás a lo mejor, por el ojo clínico, pudimos ver, no podemos diagnosticar, pero dijimos, esa niña ocupa psicología, entonces, cómo poder saberlo, ver a los ojos, a nuestros hijos, qué tienes, cómo estás, cómo te sientes, a veces andamos tan apurados, tan desesperados, en el celular, en las prisas, rápido, corre, bañate, el baile, el ballet, y pasan los días y los años, y nunca hubo ese espacio, y ese tiempo, para realmente atender, preguntarle, cómo estás, cómo te sientes, enseñarle a hablar, de sus emociones, de sus sentimientos, cómo estás bien, no, cómo te sientes, estás contenta, estás feliz, estás triste, estás emocionado, estás emocionada, la comunicación, es muy importante, pero yo hago mucho hincapié, en la intuición, porque aunque la intuición, no es una ciencia, finalmente somos animales, y como animales, tenemos una naturaleza, para educar, tenemos una naturaleza, para guiar, para, pues, desarrollar, a otro ser humano, entonces, qué dice tu intuición, cómo, como papá, qué sientes, ocupará, tu hija ayuda, tú crees que tiene que estar mejor, qué dice, tu inconsciente, pues yo pienso que sí, ah, pues no pierdes nada, y yo pienso que no, entonces, pues llévala, o sea, lo peor que va a pasar, es que te digamos, que ya me ha pasado, que lleva a alguien, sabe que no se preocupe, qué bueno que la trajo, le hicimos una valoración, pero está perfectamente bien, no requiere tratamiento, ah, bueno, adelante. Eso sería lo más maravilloso, ¿no? Sí, y no pasa nada, porque aprendieron algo también. Claro, claro, puede, un niño cuando lo llevas a, a terapia, realmente, tiene una interacción, porque va con el papá, o con la mamá, o sea, de una u otra manera, descubres algo, lo que sea que puedas descubrir, a lo mejor sabes, y hay una, y nos ha tocado verlo, o sea, nos ha tocado verlo, y eso es, es magia, o sea, hay una magia de, de descubrimiento, y así como hay salud preventiva, para la salud física, también no es salud preventiva, en lo psicológico, en la salud mental, es muy importante, y lo recalcamos, una y un millón de veces, ir al psicólogo, no es que estén locos, por favor, no crean eso. O sobre todo, cuando hay un divorcio, por ejemplo, cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida en la familia, cuando hay una ruptura, cuando hay un cambio, todo ese tipo de situaciones, pueden provocar, alguna situación emocional, en los niños, entonces, es importante, tanto nosotros, como papás, porque el ejemplo arrastra, a veces andamos llevándolos, pero, hey, tú, ¿cómo estás como papá? Si yo estoy bien como mamá, ahora, en tanatología, se trabaja eso, dependiendo como el duelo, lo esté viviendo el papá y la mamá, es que lo van a llevar a cabo los niños, es muy importante, que nosotros estemos, bien emocionalmente. Y ahí entramos en un tema de abandonos, y de un montón de cosas, que son importantes tener en cuenta, para finalizar, el tiempo es un verdugo en televisión, y va corriendo esto, y se nos ve rapidísimo esta hora, ¿dónde te encontramos, mi querida Angie? Pues, estamos en redes, en nuestro espacio, se llama Bien Art, Bienestar Integral y Arteterapia, estamos en Facebook, yo también estoy como psicóloga, Angie Castillo, y el teléfono es 66-2206-9947, por WhatsApp, ahí están nuestras oficinas, estamos en la colonia periodista, y pues muy contentos. ¿En dónde están exactamente? Porque si me dio la oí, ¿qué pero no? Por donde está el CENTE 54, ahí estamos en esa zona. En esa zona por ahí, ah, de acuerdo. En la colonia periodista, y pues muy cerca de muchas escuelas, también, ahí hay muchos papás, que mientras dejan a los niños de las escuelas, pueden ir a terapias, y demás, ¿no? Importante, importantísimo, el considerar, y yo en verdad aprecio mucho que te hayas dado el tiempo, y hay que ponernos de acuerdo, para que vuelvas al estudio de sin corbatas, por supuesto. Claro, pero permanente, quiero estar aquí siempre, estamos suaves. Hay que hacerlo. Hay mucho que hablar, y hay mucho que decirle a la gente, hay muchas cosas que nosotros tenemos la obligación, como profesionales, y nosotros desde el lado de la comunicación, ustedes desde el lado de la psicología, en tu caso, de que la gente que nos está viendo, ese sector empresarial, asesores, gobierno, que nos ven, y que nos hacen el favor de estar, amas de casa, que se reportan con nosotros, y que realmente, dándole la información, así como la vimos hoy, así desmenuzadita, así fácil, pues realmente llega a ellos, de una manera contundente, y eso es lo que buscamos acá en el sin corbatas, yo quiero agradecer. No, yo más encantada, muchas gracias. Un gusto enorme, que hayas estado acá en el estudio de sin corbatas, en TVD, y señores, mañana, las citas a las 11, ya lo saben, acá en el sin corbatas, 11 de la mañana, por supuesto, a través de TVD, primera plana, va a estar Juan Carlos González, mi buen amigo, y probablemente, hay casi un 90, 95% de posibilidad, que andemos por allá, en la Feria del Libro, y que hagamos la transmisión del programa, desde allá, así es que, los invitamos mañana, en punto de las 11, y también los invitamos, a que se mantengan atentos, de la señal de TVD, en todos los canales, en todas las redes, y ya estamos en la Alexa, y le dices a la Alexa, Alexa, pon la radio de primera plana, y te va a poner, toda la programación de TVD, primera plana, y te la va a poner en vivo, y cuando no hay en vivo, te pone una selección musical, de pop y rock maravillosa, si como no, así es que vale mucho la pena, soy Alberto Moreno, gracias, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos mañana a las 11, con permiso. Por hoy, ha sido todo, gracias por su atención, y sintonía, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, tienes una cita, con, sin corbatas, un programa exclusivo, de TVD, primera plana, un programa exclusivo, de TVD, 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 de TVD, Gracias.